Muy buenas noches para todos los seguidores de las redes sociales de Diario El Mundo. Son exactamente las 12 de la madrugada y nos encontramos en este momento en la avenida 13 y calle 18 en la ciudad de Córdoba, en donde hace unos instantes se tuvo conocimiento de un accidente automovilístico, de un choque entre una unidad de socorro del cuerpo de bomberos y una camioneta particular. En este punto, en ese momento, ya se encuentra la zona acordonada, ya hay varias unidades de la policía estatal y municipal, debido a que trascendió el hecho de que el vehículo que habría chocado contra la camioneta de socorro está relacionado presuntamente con un plagio. Hasta el momento, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, sin embargo, la unidad ya fue revisada completamente por los policías. La zona se encuentra completamente acordonada, por lo que no hay paso en la avenida 13 ni en la calle 18. Esto, les repito, después de un impacto entre estas dos camionetas y una de ellas se cuenta con el reporte de que presuntamente estaría implicada en el plagio de una persona. Les repetimos, la dirección es en la avenida 13 y calle 18, en donde hace aproximadamente 15 minutos, se registró un accidente automovilístico. Posteriormente, los paramédicos valoraron al conductor de la unidad de rescate y al tratar de buscar a las personas del otro vehículo se supo que ya no estaban ahí y después trascendió la versión, les repito, no confirmada aún por las autoridades, de que este vehículo, una camioneta Chevrolet Trax Blanca, estaría involucrada en el plagio de una persona. Desagradecemos su preferencia en esta transmisión en vivo. Les recordamos que no se pierdan nuestros avances en las distintas redes sociales de Diario El Mundo. Facebook, Twitter, Instagram, la página de DiarioElMundo.com.mx, la aplicación la cual está disponible para los sistemas Android y iOS y por supuesto el día de mañana la edición impresa de Diario El Mundo con los pormenores y detalles de lo sucedido en esta jornada de miércoles. En este momento les estamos llevando el reporte de lo que inicialmente se conocía como un accidente automovilístico y ahora la zona está completamente acordonada en la avenida 13 y calle 18 en la ciudad de Córdoba, en donde se cuenta con el reporte extraoficial de que la unidad que impactó a la camioneta de rescate estaría involucrada en el plagio de una persona. Les agradecemos su preferencia en esta transmisión en vivo. Más adelante esté usted pendiente de nuestras redes sociales en donde les llevaríamos más información de lo sucedido esta noche en la avenida 13 y calle 18. Las autoridades ya se encuentran patrullando la zona en busca de los presuntos delincuentes y de la víctima de este reporte que se nos ha hecho llegar. Les repito de manera extraoficial de que el vehículo que impactó a la unidad de los bomberos estaría involucrado presuntamente en el plagio de una persona. Muchas gracias y que tengan muy buena noche. Gracias.